Desde que llegase vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol Se ríen del invierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al tiempo Y cura esto atrás Suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce Cada línea de tu mano El que te cuida Y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo Dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así De bendición De bendición hallarte Alizante en que se fue La luz La luz Llegas a tu Me despierto a agradecer Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mí Se mezclaré Se mezclaré las noches Como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce Cada línea de tu mano El que te cuida El que te cuida Y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo Desde entonces llevo el cielo Dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así De bendición hallarte Alizante en que se fue La luz Llegaste tu Llegaste tu Llegaste tu Llegaste tu Llegas en tú